bienvenidos alguien más que no hayamos mencionado que esté aquí por primera vez Samuel González bienvenido Samuel un aplauso para Samuel alguien más alguien más nadie más vamos a darle un fuerte aplauso a la familia Alberto Ren que viene de Escuintla y viene con alegría con gozo Dios los bendiga por ese esfuerzo que hacen por ese esfuerzo de venir desde allá ser parte del ministerio que están siempre colaborando con la obra y honrando al señor que es lo más importante así es de que bendecimos sus vidas y bien tenemos algunos anuncios pero creo que ya estamos conectados ahí en la transmisión de Facebook en nuestra página oficial también estamos contentos hace un par de días llegamos a quince mil seguidores en nuestra página es una bendición y si se dan cuenta Dios es el que va haciendo las cosas porque no es que uno esté en los programas diciendo denle like a la página denle like a la página denle like a la página no solo compartimos el mensaje de parte de Dios y Dios es el que hace esa obra verdad entonces eh es una bendición Dios está respaldando la visión de vencedores y la seguirá respaldando aún más fuerte así es de que le damos la bienvenida a usted que está en esta transmisión ahí en su casa posiblemente en su trabajo esperamos poder edificar su vida a través de la palabra de Dios y hoy el ministerio más que vencedores le da un aplauso y lo esperamos acá hay un lugar para usted aquí también y su familia y entonces eh solo quería darle una instrucción a los servidores lo que es la familia a Marvin Ivere hay que hacer una logística para saber los días de cumpleaños de las personas del ministerio verdad porque el día de ayer fue el cumpleaños de Daniela y nosotros sin saberlo entonces vamos a a tomar los datos de todos los que somos parte del ministerio para que en el chat se les pueda felicitar el día de su cumpleaños y me hicieran ese gran favor se los agradecería y así que le damos un aplauso a Daniela por su cumpleaños Dios la bendiga gracias por ser parte de de lo que es vencedores del hambre y del frío que también tenemos esa noticia vencedores del hambre y del frío el sábado seis de agosto sábado seis de agosto tenemos vencedores del hambre y del frío y nuestra meta es llegar a seiscientas personas llevándoles un pan verdad con frijoles quesito pan dulce y su respectivo café y vamos a a lograrlo que verdad que todo lo vamos a lograr y también pues contarles que estuvimos este esta semana en Zacapa en lo que es el seminario del podcast que como siempre fue una gran bendición aprendimos muchísimo en lo personal aprendí bastante a mí me alegra el poder aprender de personas que inspiran no sólo inspiran por la palabra que comparten que lo principal obviamente sino también con la disciplina que enseñan porque eso es bien importante mantener una congregación disciplinada o sea que inicia sus obras termina sus obras en todo lo que emprenden eso también es una buena enseñanza y de parte del apóstol minor que es el que dirige esos seminarios hemos aprendido mucho esa enseñanza hemos aprendido que no queremos ver sillas vacías de hecho yo creo que si no hay nadie aquí habría que quitar esta barra para que no haya una sola silla vacía acá así es de que si me pueden apoyar los servidores si no hay nadie acá gracias gracias una silla vacía es una silla desaprovechada las sillas llenas son bien aprovechadas y entonces fue una bendición un gran aprendizaje el poder compartir allá en esa capa con otras personas y aprender y pues obviamente recibir el mensaje de nuestro apóstol walter morales que estuvo allá dos días impartiendo una palabra poderosísima y que él vendrá también a compartirla acá con nosotros esta semana estará en casa de transformación en la escuela de liderazgo para los que quieran asistir o seguirlo en zoom el día miércoles a las siete de la noche y el próximo domingo treinta y uno de julio estará acá con nosotros compartiendo la palabra en el ministerio un fuerte aplauso para el apóstol que estoy seguro que está conectado en esta transmisión lo amamos lo honramos como apóstol de esta casa y de este ministerio y y creo que eso es bien importante yo realmente les digo y vive dios que así lo siento le saco el paseo y le tomo la enseñanza porque para pasear decimos miren vayamos un día y nos vamos a echar baño por ahí todo pero lo importante es aprender el tiempo pasa y si uno no aprende no crece y nosotros necesitamos crecer porque gracias a dios este ministerio se ha ido formando los ministerios se empiezan y se quedan a la mitad más sin embargo hemos visto el respaldo de dios aquí con nosotros y el ministerio se está conformando y se está fortaleciendo si no no se pudiera hacer lo que se está haciendo hay personas que conocemos en esperanza de vida pastores algunos apóstoles que que quedan impresionados de la labor que vencedores está haciendo aquí en la capital gracias a ustedes cada uno de ustedes que son parte de un equipo que están en las transmisiones que están en casa de transformación que están en el ministerio que están en vencedores del hambre y del frío que están en desintoxicación es un gran equipo gran equipo que trabaja más el equipo que aporta hoy hablábamos con calaca también en esa parte es importante las personas que están aportando para que la misma visión y en la obra de dios siga creciendo yo bendigo la vida cada uno de ustedes todos los días todos los días y obro al señor para que siempre les vaya bien porque estoy seguro que dios va a hacer que les vaya bien por lo que han hecho hasta el día de hoy amén y vamos a a permitirle a los niños también ahí está vencedores kit está mireya un fuerte aplauso para mireya por su trabajo también por la paciencia por el cariño y el amor que le tienen los niños y recordarles que tenemos la boleta para pedir oración verdad creo que cada uno les dieron en la entrada una boleta para que puedan depositarlo en esta caja que se encuentra aquí a un lado ya se la llevaron aquí está verdad ponga su petición no importa que sea la misma que sea terco terca ore hasta no ver el milagro de parte de dios para sus vidas entonces se esté llenándolo ahí otra información es de que ahí les dieron un sobre ya esta semana si yo lo permite la imprenta nos entrega a los nuestros verdad estos son preventivos no voy a pensar que le digo a lily la gente va a pensar vamos para atrás ahora un sobre blanco le dan a uno pero no es por eso es porque ya esta semana la imprenta nos entrega a los nuestros que vienen aún mejores que los que eran antes y entonces vamos a a compartir hoy la palabra de dios dígale al que está a la par este mensaje es para ti el mensaje tiene que ser para alguno y para los que estamos aquí también para los que están conectados obviamente pero los mensajes de dios son para nosotros y por eso hablamos mucho de la fe porque estamos conformando este ministerio pero conformándolo hombres y mujeres llenos de fe y no sólo para ver las obras del ministerio también ver la fe y cosas personales para ver bien a su familia conformado como matrimonio conformado como familia con sus hijos tenemos que tener fe fe para creer de que uno de nuestros miembros de la familia va a salir de las adicciones se necesita fe para eso porque cuando uno viene a los pies de cristo está sin fe cuando uno llega a casa una familia llega a casa de transformación a dejar a su familiar va sin fe ya intentaron de todo y entonces tenemos que tener fe y en casa de transformación se hace el trabajo de inyectarles fe a estos hombres para que ellos crean que dios puede hacerlos libres de las adicciones entonces todo necesitamos fe la fe decíamos es como el combustible si no tenemos ese combustible no vamos a ningún lado y entonces vamos a ir a hebreos 11 32 cuatro domingos hemos iniciado con ese pasaje hebreos 11 32 cuatro domingos que arrancamos con el mismo pasaje y usted puede revisar nuestras transmisiones que están grabadas ahí en la página y también en el canal de youtube verdad ahí está esas cuatro prédicas anteriores donde iniciamos con este pasaje y en las cuatro prédicas este pasaje nos ha dado una enseñanza diferente y hoy nos va a dar otra diferente entonces dios quiere darnos a entender que de los pasajes bíblicos aprendemos muchas cosas la palabra es viva tiene muchas formas tenemos hebreos 11 32 dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando la vida de Gedeón de Baraj de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas y quiero empezar a leérselos en la traducción de Dios habla hoy y dice qué más voy a decir el escritor dice ya no sé ni qué tanto apuntar las cosas de Dios son grandes son poderosas que uno no podría estar apuntando y apuntando y apuntando no alcanzaría los libros dice la escritura para enumerar los milagros que Jesús hizo de qué más voy a decir me faltaría tiempo para hablar de Gedeón ya quiere decir que algo se apuntó de Gedeón pero hizo muchas cosas más me faltaría tiempo para hablar de Gedeón de Baraj de Sansón de Jefté de David de Samuel y de los profetas vea el versículo 33 estos hombres dice por la fe conquistaron países vencedores necesita conquistar para Cristo Guatemala como lo vamos a hacer con la fe mis hermanos estos hombres por la fe conquistaron países hay gente que dice que cuando van a sacar ustedes el alcoholismo de Guatemala cuando van a sacar las adicciones y están enraizado y eso son a los ojos humanos por la fe y el poder de Dios si podemos conquistar Guatemala para Cristo entonces dice por la fe conquistaron países impartieron justicia recibieron lo que Dios había prometido las promesas hay una profecía que Dios dio a vencedores y por la fe tenemos que creer que vamos a recibir lo que Dios prometió y Dios prometió que iban a haber pueblos aldeas ciudades naciones y continentes que íbamos a conquistar yo no dudo de Dios podré dudar de cualquier hombre de Dios jamás voy a dudar y dice recibieron lo que Dios les había prometido cerraron la boca de los leones que va a haber gente que se va a levantar a criticar no importa por la fe vamos a cerrar la boca de los leones apagaron fuegos violentos gente que se va a levantar en contra nuestra en contra del ministerio en contra de lo que tú haces pero no importa apagaron fuegos violentos escaparon de ser muertos a filo de espada hasta la vida puede uno arriesgar en esto sacaron fuerzas de flaqueza llegaron a ser poderosos en la guerra la fe nos hace una iglesia poderosa mis hermanos la fe no nos nos no nos hace una iglesita una iglesia poderosa hacer cosas grandes por eso nosotros tenemos que creer quién fue el que nos envió por quién es que usted está acá porque él es el que va a hacer que esta iglesia sea poderosa amén y llegaron a ser poderosos en la guerra venciendo a los ejércitos enemigos venciendo no importa la adicción que se llame venciendo a ejércitos enemigos el 35 escuche esto hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos esposas y madres que han recibido nuevamente aquellos hombres que estaban muertos espiritualmente y hundidos en las adicciones no lo digo yo lo dice el señor yo creo lo que está aquí y por eso nos escribe mucha gente madres esposas ya no sé qué hacer con mi esposo ya no sé qué hacer con mi hijo leo créale a Dios hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos y se está cumpliendo o no se está cumpliendo y tiene que seguirse cumpliendo muchas mujeres muchas madres muchas esposas recibiendo otra vez con vida a sus familiares muertos pero esto es para el equipo casa transformación pero dice otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados muchos van a morir en la sadición de hecho conocemos gente que ha muerto pero no murieron porque nosotros no estemos cumpliendo el trabajo dice que murieron en el tormento sin aceptar sin aceptar ser liberados un endemoniado si usted le pregunta ¿quiere ser libre? Jesús lo hace libre pero si dice no quiero ser libre no puede hacerse nada por él o por él es así de sencillo mis hermanos decisiones entonces esto tiene que llevarnos paz a veces se ha escuchado en el equipo que dice hermano ¿por qué se murió? si él pasó por aquí y él estuvo aquí o ¿por qué regresó? ¿por qué está peor? porque muchos murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor hay una vida mejor pero la decisión está en nosotros mucha gente me escribe necesito que me ayuden podemos ayudarte pero las decisiones están en ti o en mí yo no decido cómo cambiar a alguien él es el que tiene que aceptar ser liberado de una adicción a fin de resucitar a una vida mejor ¿amén? 36 otros sufrieron burlas y azotes no solo se van a burlar van a azotar y hasta cadenas y cárceles y otros fueron muertos a pedradas a cerrados por la mitad o muertos a filo de espada anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra pobres afligidos y maltratados ser un hombre una mujer de fe no es fácil mis hermanos lo que sí estoy completamente seguro que a los hombres y mujeres de fe Dios está con ellos porque Dios respalda su fe es por eso que nada nos tiene que detener y nada es nada hoy no había corriente eléctrica y no importa le entramos a capela o sea nada nos tiene que detener yo dije bueno entonces ponemos a Luis que nos grabe en un teléfono y posteamos después la presa y punto pero nada nos tiene que detener en la obra de Dios ninguna cosa y entonces entre esos hombres de fe entre esos hombres que caminaron hombres y mujeres sobre la alfombra alfombra roja de la fe está David yo me puse a pensar uno lo ve ah sí David Gedeón y en el Nuevo Testamento escribieron pero hoy el espíritu me ponía a pensar y a decir solo date cuenta cuántos años habían pasado de que David había muerto eran muchos años cuando el escritor viene obviamente guiado por el Espíritu Santo y lleva el nombre a ese momento es como que ahorita no les hablara de un presidente que estuvo en 1905 y usted dijera y por qué me habla de ese yo ni lo conocí qué tan poderoso es que lo trajeron a este momento en el Nuevo Testamento para que pudiera estar en esa alfombra roja y pudiera hoy estar enseñando muchas cosas porque hoy no vamos a hablar de David y Goliat porque cuando hablamos de David todos dicen David y Goliat el play cinco piedras le ganó Elea esta fue una gran hazaña de él una de tantas hoy David nos va a enseñar algo más profundo algo que va a venir a cimentar y darle fundamento a vencedores como iglesia que es lo que necesitamos amén vaya conmigo vamos a leer mucha escritura hoy el libro de Hechos capítulo trece y versículo veintidós Hechos trece veintidós ya lo tiene y se ha quitado este está hablando de Saúl Saúl era rey y Dios ya lo había quitado Dios ya lo había quitado aunque seguía siendo rey que sucede que Dios ya no estaba con él como al principio y es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque posiblemente todavía estemos en un puesto pero Dios ya nos haya quitado quitado este o sea Saúl les levantó por rey a David de quien dio también testimonio Dios estaba dando testimonio de David y este es algo muy importante porque nosotros venimos y damos testimonio de lo que Dios es de quien Dios es en nuestras vidas nosotros damos testimonio todos los días mire te voy a hablar de Dios te voy a hablar de Jesús que fue el que me salvó te voy a hablar de Jesús que Jesús me limpió me liberó me perdonó está bien yo doy testimonio de quien es Dios pero también necesitamos que Dios dé testimonio de nosotros y eso está más difícil porque Dios solo va a dar testimonio de nosotros por nuestros actos ahí va a dar testimonio yo puedo decir también yo soy un buen hombre yo soy un buen esposo soy un buen esto un buen muchas cosas pero y qué dice Dios de mí será que confirmará lo que yo les digo acá será que Dios puede confirmar lo que tú has dicho o dices o representas dentro del ministerio porque dice que le levantó por rey a David de quien dio también testimonio Dios diciendo he hallado a David hijo de Isaí Aarón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero conforme a mi corazón yo dije qué impresionante que Dios dé testimonio este es como mi corazón mi corazón quien hará todo lo que yo quiero qué fue lo que Dios encontró en David que ya no vio en Saúl porque Saúl fue ungido por Samuel fue llamado para una obra y entonces me puse a pensar eso quiere decir de que el hecho de que el apóstol Walter haya venido hace un año infracción a ungirme eso no me da ninguna garantía de que Dios me vaya a respaldar todo el tiempo porque Saúl fue ungido pero también fue quitado fue ungido porque Dios envió a Samuel a que lo ungiera pero también el mismo Dios lo quitó que vio Dios en David que no vio en Saúl se llama se llama obediencia conmigo obediencia si se da cuenta los hombres de la fe nos vinieron a enseñar muchísimo lo que era obedecer y seguir instrucciones ese es el fundamento que Dios necesita no solamente para esta iglesia pero Dios me ha enviado a ustedes a enseñar porque la iglesia necesita ser obediente y seguir instrucciones porque solo de esa forma podremos lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos por eso dice quien hará todo lo que yo quiero Dios quiere hacer muchas cosas a través de vencedores a través de ustedes pero no lo puede lograr si no somos obedientes tenemos que tener fe de que Dios va a hacer algo en Guatemala creer que Dios lo va a hacer tenemos que tener fe que Dios puede utilizarnos a nosotros pero no solo queda ahí es fe y obediencia y cuando eres te tienes fe o crees en Dios si eres obediente ya la hiciste mis hermanos porque no solo vas a ser o sea ser obediente es un estilo de vida y cuando tú tienes un estilo de vida no solo eres obediente con tu pastor eres obediente con tu jefe y te va bien eres obediente como ciudadano cumples y te va bien en todas las áreas te va bien no solo en esta es un estilo una nueva forma de vivir y entonces lo que dejó de ver en Saúl que fue obediencia lo encontró en David amén entonces David no fue perfecto no fue un hombre sin pecado sabemos que pecó adulteró con Bezabel sabemos que asesinó a Urias no son pecaditos de aquellos que se pueden solo así pasar no era un hombre perfecto como hizo para ser conforme al corazón de Dios como puedo hacer yo para ser conforme al corazón de Dios si yo tampoco soy perfecto yo también cometo errores y a veces muy grandes como hizo David David a pesar de sus errores aquí en la escritura recibe un elogio de parte de Dios que Saúl no tuvo a Saúl usted lee la escritura y Dios no lo elogió como elogia a David y podríamos ver a los ojos humanos que Saúl no cometió los errores que David cometió Saúl no adulteró Saúl no asesinó a uno de los suyos que podría ser tan poderoso que hizo que Dios viera a David conforme a su corazón y ser un elegido eso a mí me da esperanza porque entonces Dios no anda buscando perfectos ni santos pero si hubo de tener yo algo que sea agradable para Dios para empezar la fe porque sin fe es imposible no existe otra cosa usted puede entrar en cada día para acá puede estar puntual y todo pero sin fe es imposible agradar a Dios entonces nosotros juzgamos personas de manera equivocada porque nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de las personas eso sí lo puede hacer Dios y vaya conmigo a primera Samuel dieciséis siete yo les decía que vamos a ver mucha mucha escritura primera Samuel dieciséis siete ya lo tienen dice y Jehová respondió a Samuel cuando Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí para ungir a un rey no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura porque Samuel se estaba dejando llevar por un hombre alto para ser un rey tiene que ser un guerrero un hombre alto fornido de ojos arcos y Dios le dijo no 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 mire su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho yo lo quito no lo necesito porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón él ve tu corazón por eso nosotros como líderes no tenemos que ver a las personas y dejarnos guiar por lo que vemos quiénes son así es que Caleb es muy estudiado es de buena familia siempre viene encorbatado se peina bien en cambio por ejemplo tú no eso es lo que está delante de mis ojos pero Dios dice que desecha todo eso él ve el corazón el corazón nuestro y es lo que nosotros tenemos que ver el corazón de las personas no dejarnos llevar por lo que está delante de nuestros ojos porque él mira nuestro corazón y por eso es importante dice Dios no puede ser burlado yo puedo burlarme de ustedes y engañarlos puedo engañar a mi esposa puedo engañar medio mundo pero Dios no puede ser burlado porque aquí mis hermanos está todo todo y aquí salen los pensamientos engañoso es el corazón dice más que todas las cosas porque el corazón te puede decir anda a la iglesia no tengas pena y mañana te está cambiando de pensamientos gente que es muy emocionalista gente que es muy sentimental corazón es engañoso no no voy porque el hermano ni me saludó la semana pasada no no voy porque no me agradecieron Dios ve nuestro corazón Dios sabe con qué actitudes estás aquí cantando si estás cantando porque te vea la que la niña o la persona que pretendes o estás cantando porque quieres agradar a Dios con tu voz y no importa que sea una voz perfecta pero Dios está viendo tu corazón y se lo estás haciendo de la forma correcta para agradarme a mí y no a los hombres por qué hacemos las cosas por qué haces tú las cosas en la empresa donde trabajas lo haces para que el jefe te vea porque si lo haces para que el jefe te vea estás mal y nunca vas a lograr nada al contrario vas a terminar frustrado o frustrada haz las cosas agradables para Dios y Dios es el que te va a recompensar Dios va a tocar el corazón de tu jefe en su momento pero no tienes que hacer las cosas para que otra gente te vea segunda Corintios diez dieciocho hoy vamos a aprender muchísimo segunda de Corintios diez dieciocho dice porque no es aprobado el que se alaba a ti mismo sino aquel a quien Dios alaba no es aprobado aquel que dice mire yo soy fulano tal mire que yo fui el que traje a unas personas mire que yo conseguí que que era para la fundación tal cosa no el que se alaba a sí mismo no es aprobado es aprobado aquel quien Dios alaba quien Dios aprueba quien Dios ve las intenciones de cada uno en nuestra vida ¿no? no tenemos que buscar el elogio de la gente eso es daño eso solo viene a alimentar el orgullo y Saúl fue su peor error él quería siempre ser elogiado nosotros trabajemos dijo el apóstol Walter colaboradores de Dios somos el elogio de las personas muchas veces no tiene valor pero nos llena el ego nos hace sentir importante yo prefiero el elogio del Señor el respaldo de él más que el de las personas le voy a compartir una frase que escribí hace mucho tiempo quien me conoce no me elogia yo conozco quien es el hermano quien me conoce no me elogia y quien me elogia es porque no me conoce el que me conoce sabe que soy muy disciplinado y me gusta ser puntual en todo y que las cosas salgan bien ese ya no me elogia porque me conoce que es mi forma de ser el que dice hermano felicitaciones porque usted es puntual porque es disciplinado ese aún no me conoce los fariseos buscaban elogios y reconocimiento de las personas y no solo está sucediendo en aquel tiempo está sucediendo en este lamentablemente vaya conmigo Marcos 12 38 no tenemos que buscar el elogio de la gente que es lo que la gente dice de mí que es lo que Dios está diciendo de mí lo que más importa aquí está hablando Jesús Marcos que le dije Marcos si Marcos le dije Marcos 12 38 y les decía en su doctrina no era la doctrina de Jesús era la doctrina de Dios era una doctrina tradicional legalista les decía en su doctrina guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas existía en aquel tiempo y sigue existiendo he visto ministros de señor que se visten de una forma extraña o para finalizar cuando se presentan para finalizar dar su nombre primero dicen un montón y yo soy apóstol maestro pastor y todo yo donde quiera que me presento y me presentaré mi nombre es Harry Galina ese es mi nombre no necesito elogios de nadie lo que Dios con él saliera aprobado tú no necesitas ser elogiado por nadie tú necesitas ser quien eres quien Dios ve en ti porque cuando tú sabes quien Dios ve en ti no te importa lo que la gente diga pero cuando tú vives a costillas de los elogios lo que diga la gente te va a afectar lo que diga la gente va a evitar que sigas en la obra de Dios y aún con la gente nosotros tenemos que seguir adelante mis hermanos Saúl fue reprobado por Dios porque también buscaba el reconocimiento yo he seguido muchas instrucciones de parte de Dios algunas me he equivocado o sea me he equivocado porque no las no las he hecho y después me he arrepentido pero por lo mismo que me ha ido mal que he tratado de cumplir algunas y algunas de las primeras fue que yo tenía que salirme de los programas de vencedores cuando había solo programas porque eso podía contaminar mi corazón el crear una imagen y que la gente diga si es él y es él y es él Dios necesitaba que mi corazón estuviera cada vez menos contaminado por eso llego por la tarde de transformación porque trato de pasar desapercibido porque no necesito los Dios de la gente necesito ser aprobado por Dios amén tú necesitas ser aprobado por Dios haz lo que tienes que hacer si haces en los programas preséntate a la hora se cumplido ser responsable si tienes que terminar a una hora termina estás haciendo una obra de Dios estás representando a Dios a través de un programa haz lo mejor todos lo tenemos que hacer bien los que vienen a servir aquí que hagan cosas bien que sean agradables sean amables yo le dije al equipo de servidores unas cosas si les digo quiero que traten bien a la gente a mí me ha gustado tratar a la gente bien siempre porque si no tratan bien a la gente mejor me quedo como estoy yo jalo las sillas yo las pongo no hay problema no pasa nada necesito que la gente sea bien tratada porque uno tiene que disciplinar pero también tiene que tratar bien yo a mí yo la disciplino pero la trato bien amén primera Samuel 15 30 Saúl fue reprobado por Dios estos mensajes nos van a ser mejores mis hermanos estos mensajes va a edificar nuestras vidas va a sacar lo mejor de nosotros primera Samuel 15 30 y él dijo está hablando de Saúl yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios ya ni él creía en Dios porque le dijo a Samuel Jehová tu Dios ya no dijo nuestro Dios ya él sabía ni se imaginaba que él ya estaba afuera había pecado y todavía quería que lo elogiaran por eso que lo honraran por eso él buscaba el elogio él hizo muchas cosas para que Dios lo quitara Dios no lo quitó en la primera Dios no te va a quitar en la primera falla que tengas porque es grande su misericordia y su amor pero era de continuo error tras error sobre la vida de Saúl la gran ambición de Saúl era tener que la gente lo viera que la gente lo elogiar esa era la gran ambición y fue la ambición que lo llevó al fracaso que lo cambiara y vemos la postura de Saúl ahora veamos cuál era la postura de David la postura de David era una postura completamente diferente primera de Samuel 26 24 26 24 este es el momento en que David tuvo en sus manos la decisión de poder matar a Saúl y eso que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo a él y tenía suficiente razón para deshacerse en esta oportunidad de Saúl más sin embargo él dijo que no iba a tocar el ungido de Dios respetó quién era él dentro de Dios y ya aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida le dice David así sea mi vida los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción David David podría matar a Saúl y echarse un 100 delante de la gente pero él sabía que si lo mataba no era la orden de Dios Dios no le había dado una orden que lo matara y respetó al ungido de Dios tenemos que aprender a respetar la autoridad de mis hermanos si usted no aprende a respetar autoridades la policía y el ejército le van a enseñar allá afuera un niño que no es enseñado a respetar autoridades desde su casa en la cárcel le enseña por eso es que en casa de transformación claro hay mucho amor hacia ustedes hay comprensión pero hay disciplina porque es algo que no desconocemos porque si no conociéramos disciplina no hubiéramos estado en la vida que estamos y entonces tenemos que aprender a respetar autoridades no pasarnos sobre las autoridades respetar autoridades yo me quedo sorprendido en las enseñanzas por ejemplo del apóstol Maynor allá en esperanza de vida es un apóstol reconocido internacionalmente con grandes obras y respaldo de parte de Dios sin embargo un día me dijo yo estoy deseoso de conocer casa de transformación pero no lo voy a hacer hasta que no se presente el apóstol Walter que es la cobertura de usted yo no voy a poner un pie ahí para faltarle respeto a una autoridad dije wow que enseñanza para mi vida y lo va a cumplir porque si Dios lo permite el martes está en casa de transformación junto con el apóstol Walter porque él sabe que respetar autoridades lleva bendición para la misma obra él podría saltarse las trancas y quien le va a decir algo pero la repercusión iba a salir está en su obra no en la nuestra si yo falto a las autoridades y no respeto no aprendo desobedezco es repercutido en el ministerio no solo en mi vida en el ministerio porque el ser desobediente a Saúl no lo repercutió solo en su vida sino en todo el reino que Dios le había entregado entonces esa era la gran diferencia entre David y Saúl y esa debe ser la diferencia entre nosotros y el mundo la obediencia a Dios la fe en Dios la confianza en Dios ¿cómo puedo yo respetar una autoridad si no la conozco? yo no podría honrar a mi pastor o respetarlo si no tuviera una relación con él si no lo conozco no sé qué es lo que le gusta no sé qué es lo que no le gusta tengo que tener una comunicación y relación con él y entonces ¿cómo vamos a honrar a Dios si no lo conocemos? para eso necesitamos tener una comunión con Dios pero ahora Satanás se ha encargado de romper esa comunicación y comunión y comunicación con Dios porque si te pones a ver tu película en Netflix le das hasta que te quedas dormido te metes a las redes sociales hasta que te quedas dormido te pone todo estorbo para que no vengas a tener una comunión con Dios tengo razón ¿sabes por qué la tengo? porque a mí me ha pasado lo mismo a mí también me pasó dijo el hermano Vicente ¿sí? a mí me ha pasado pero el mismo espíritu me redargó y me dice ¿ya te diste cuenta cuántos días tienes de no buscar? y entonces he tratado de dejar las redes sociales por un lado porque la televisión gracias a Dios ya la vencí por las redes sociales y la he sacado para tratar de buscar y tener comunión con él cuando decimos que estamos en comunión con Dios tiene que haber una señal visible en nuestra vida cuando yo trabajé en la empresa que trabajé yo tenía una relación de amistad con mi jefe y la señal visible era que todos los trabajadores veían la confianza y yo estaba siempre ahí decían ese don Harry es el brazo derecho sin que me nombraran ya decían ese es el brazo derecho del jefe porque lo veían cuando tú tienes una comunión con Dios tiene que haber una señal visible este hombre camina con Dios este hombre se ve el respaldo de Dios no es por lo que él dice sino lo que Dios está haciendo a través de él tenemos que tener una comunión genuina con Dios original con Dios por eso le digo Dios no puede ser burlado tú puedes estar diciendo no yo tengo comunión con Dios pero Dios puede decirte al rato y a qué horas cuando entonces tiene que haber una señal visible en nuestra vida de que tenemos una comunión con Dios vaya conmigo Juan 5 44 eso me gusta estos mensajes porque cuando se quedan callados es porque el mensaje está llegando son aquellos que las prédicas que no tienen muchos amén pero lo bueno que tienen enseñanza saben cuál es la importancia de estos mensajes porque vencedores está creciendo y seguirá creciendo mis hermanos vamos a estar en un momento a loco público era un momento que te venga a decir un día y tú eres de vencedores con lo que ustedes están haciendo qué tremendo y entonces tienes que tener tu corazón sano y no buscar los elogios de la gente por eso es de estas enseñanzas Dios te está preparando para lo que viene porque si te llenas de elogios de orgullo y de soberbia ya va a pasar la de Saúl vas a quedar fuera Juan 5 44 dice Jesús ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único buscar la gloria que viene de Dios buscar la confirmación y el respaldo de Dios no de la gente no que la gente me diga si lo está haciendo bien lo está haciendo mal no que Dios me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal David recibió el elogio de Dios porque buscaba ser reconocido por el Señor y fue fiel siempre en su actuar no puedes agradar a Dios si no eres fiel no puedes el ser fiel es un patrón de conducta el que no le es fiel a Dios no le es fiel a nadie el que no le es fiel a Dios es porque le falla y entonces le falla cualquiera a mí me sorprendió el apóstol Maynor decía en mi iglesia el que no le es fiel a Dios a través de sus diezmos no toca el cesto de las ofrendas porque si le está robando a Dios me puede robar a mí también ¿qué razón tiene? porque es un patrón de conducta el que roba roba que roba en el trabajo roba en su casa roba al que se le ponga enfrente igual fiel David era fiel en su actuar Salmo 101 6 David nos está enseñando más acá que con Goliat dice Salmo 101 6 mis ojos pondré ¿en quiénes? ¿en quiénes? ¿cuántos fieles hay aquí? mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá que sea fiel cumpla este me servirá por eso que este fin de semana a Caleb invitaron a predicar fuiste Salmo no te puedes ir sin la bendición de la cobertura si no estás buscando elogios personales y vas a terminar mal y entonces ¿de qué se vio todo el tiempo que has estado trabajando con nosotros? no podemos hacer eso el que ande en el camino de la perfección este me servirá porque él va a poner sus ojos en las personas fieles responsables puntuales principios y valores la puntualidad es un principio puntualidad deberíamos estar hablando como dijo el apóstol Walter Kindergarten principios y valores obedecer y seguir instrucciones son principios y valores mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que esté conmigo y la instrucción no está completa hasta que no recibo el reporte ok entonces tenemos que seguir fieles en comunión y oración con Dios aun cuando nadie nos elogia nosotros tenemos que ser fieles con Dios en comunión con él aun cuando nos vaya mal saben cuál es el problema que cuando nos va mal llame a la iglesia queremos venir y esa no es fidelidad con Dios o si yo le he dicho a Dios aquí voy a estar parado no importa lo que suceda como esté mi día si está nublado bendito Dios si está resplandeciente bendito Dios el apóstol Pablo dijo he sido enseñado a ser agradecido cualquiera que sea mi situación sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia sé que es estar lleno pero también sé que es tener hambre porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es una definición de un hombre de Dios así tenemos que ser tú tienes que estar aquí parado en la iglesia mira no es el mejor día no ha sido la mejor semana pero aquí estoy señor aquí sigo fiel a ti creyendo en tu palabra pero primero renunciamos primero nos alejamos dejamos de buscarlo qué pasa con la gente de casa de transformación que sale salen teniendo comunión con Dios pero cuando salimos se terminó la comunión con Dios y terminan otra vez en el mundo eres tú fiel con Dios eres fiel en la obra que te ha sido encomendada en lo que realizas o te hace falta mejorar te hace falta ser puntual te hace falta ser obediente eres fiel en tu generosidad con Dios no podemos ser fríos o tí si eres fiel eres fiel eres fiel en tu generosidad con él no solo en las tareas que te confían los héroes de la fe mis hermanos no eran superhombres pero no tenían una sola marca y se llamaba lealtad de hecho ya voy a terminar en la escuela liderazgo los temas del servicio y entonces voy a comenzar los temas de la lealtad miren esa onda cuando el apóstol Walter me lo dio casi hace un año yo creo que la gente todavía no está ahorita lista para reír una palabra muy fuerte cuando se habla de lealtad y preparando este mensaje ya están los líderes listos para reír una palabra y ser edificados ser fundamentados en la verdad amén entonces no tenían no eran superhombres pero tenían la marca de lealtad vaya conmigo a primera crónica 10-13 sigue hablando de salud de Saúl primera crónica 10-13 dice ¿cómo termina un hombre o una mujer que no ha querido ser obediente que no ha querido sujetarse que no le es fiel a Dios así termina primera crónica 10-13 dice así murió Saúl ¿por qué? ¿por qué? por su rebelión la rebelión nació de Luzbel fue el primero que se reveló a Dios de ahí nació la rebelión que se llama desobediencia que se llama orgullo Saúl se llenó de desobediencia y de orgullo dice y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó o sea pecó contra Jehová contra la palabra de Jehová o sea peca contra él y con la palabra o sea cuando yo soy desobediente no solo estoy pecando contra Dios sino contra la misma visión de Dios desde hace un día el equipo cada transformación nosotros mismos podemos frenar la visión de Dios el proyecto de Dios el plan de Dios nosotros mismos él no solo pecó contra Dios sino contra la palabra de Jehová la cual no guardó la cual dice otra versión no cumplió la cual no obedeció y porque consultó a una divina nos vamos por lo más fácil mis hermanos si nosotros logramos ser obedientes vamos a hacer muchas cosas y en lo personal les va a ir bien seguro seguro que les va a ir bien si son obedientes van a aprender a seguir instrucciones eso no va a hacer que vamos a actuar con lealtad y buscar en primer lugar el reconocimiento de Dios hay en la agradable ¿saben qué es lo que sucede? que a veces queremos tapar nuestra rebelión no es que yo lo hago así porque yo quiero agradar a Dios así no es así si estás fuera de la instrucción de la visión estás fuera ¿no? si nosotros trabajamos y caminamos en lealtad fieles y obediencia nuestra vez se va a fortalecer para vivir como a Dios quiere que vivamos para que desarrollemos el trabajo como Dios quiere que lo desarrollemos y para ser agradables a él y lo más importante es que a través de ese testimonio vamos a poder hablarle a nuestros amigos a nuestra familia y se va a convertir no por lo que tú le digas por quien tú eres hay gente que dice mira ya le he hablado a mi papá ya le he hablado a mi mamá no hace caso ¿por qué dijo un día Lili en un programa? ¿por qué ella decidió acercarse al Señor? dijo empecé a ver cambios en carros pequeños pero los empecé a ver no era lo que yo le decía que yo quería cambiar era lo que estaba viendo por eso les decía una comunión con Dios tiene que ser reflejada en la realidad entonces si tú no has encontrado la fórmula de poder acercarte a tu familia en converso tienes que trabajar primero en ti ¿amén? entonces David no solamente buscaba el reconocimiento de Dios sino también actuaba con lealtad y así fue toda su vida una forma de ser lo hacía todo de corazón nosotros hagamos todo de corazón si te mandan a hacer algo en tu trabajo hazlo de todo corazón bien hecho con excelencia y el Señor bendecía a David por esa obediencia por esa actitud a pesar de los errores y pecados que él también cometía lo bendecía porque era obediente porque era fiel y entonces vino David y dice que lo que nosotros hacemos marca cuatro generaciones ¿verdad? David compartió este secreto con su hijo Salomón Salomón ya venía instruido de pequeño como hemos hablado que debemos de hacer con nuestros hijos instruirlos desde pequeños David ya se había encargado de instruirlo desde pequeño y dice Primera de Crónicas 28 9 Primera de Crónicas 28 9 dice y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre ve acá cuando usted le hable a su hijo pero para hablarle a un hijo así tiene que tener usted testimonio porque no le dijo mira hijo reconoce a Dios no reconoce al Dios de tu padre has visto a quien yo he sido fiel y le he obedecido y que siempre me ha respaldado sí a ese Dios de tu papá tienes que obedecerle a él al Dios de tu padre al que yo le he servido al que tú has visto como yo busco en comunión y en intimidad a ese tienes que servirlo así tenemos que hablarle a nuestros chicos ¿tienes tú la solvencia para hacerlo? ¿o todavía necesitas mejorar? y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario de voluntad no obligado porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás más si lo dejares él te desechará para siempre qué gran instrucción que llevó a Salomón a ser quien Salomón era o sea que quiere decir que cuando Dios le dijo a Salomón pídeme lo que quieras no fue que a Salomón le haya salido ahí ese día a pedirle sabiduría en el lugar de riquezas no él ya venía instruido a su papá porque su papá le dijo tené cuidado si te presentas a Dios por plata es frito si él encuentra en tu corazón que estás trabajando en la obra por esto estás mal porque dice él escudriña el corazón de todos si lo buscas de corazón sincero vas a hallar pero si dentro de tu corazón quieres elogios quieres dinero quieres posiciones él te va a desechar y cuando se presentó la oportunidad de Dios con Salomón él dijo quiero sabiduría y Dios vio su corazón dijo por cuanto no me pediste riquezas se dan cuenta que bendición es ser obedientes y sinceros a Dios si tú no buscas intereses personales si no solo si no solo obedecerle y serle fiel en su obra él te va a dar todo lo demás si tú no buscas elogios él va a buscar la manera de honrarte también entonces hay que hacer cosas con un corazón sincero porque hacer cosas con un corazón dividido te causa muchas dificultades por eso es que Pedro siguió de lejos a Jesús no fue fiel al final dijo yo contigo hasta la muerte pero cuando Jesús iba preso se fue de lejos su corazón no estaba con Jesús y cayó en tentación y entonces para ir finalizando lo que hizo a David volverse un hombre según el corazón de Dios fue su actitud de entrega total y humildad a Dios el orgullo apunta hacia el diablo la humildad indica el carácter de Dios cuántos vencedores y vencedoras humildes hay aquí entonces cuando hay humildad Dios actúa y promete más gracia pero cuando hay orgullo Dios se opone David buscaba esa humildad vaya conmigo a la segunda de Samuel seis veintidós segunda de Samuel seis veintidós Dios quiere que seamos obedientes y humildes y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo vamos a ver segunda de Samuel seis veintidós le dije ¿verdad? Dios me yo estoy mal seis veintidós y aún me haré más vil que esta vez dice en la traducción actual dice y aún me haré más humilde y aún me haré más vil en esta vez y seré bajo y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las crías de quienes me has hablado en la traducción actual dice y si a ti te parece que me rebajo pues seguiré rebajándome pero aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán alguien quería desviar a David de ser quien él no era yo digo no si tú dices que me voy a rebajar me voy a seguir rebajando y esta gente a la cual le voy a servir va a entender por qué yo lo hago va a entender que vengo de Dios y entonces me van a honrar gente que va a decir no hagas tal cosa no lo hagas ni te agradecen no les hagas oídos sordos tienes que tener los oídos abiertos a Dios entonces David todo lo que decía no lo decía solo de la boca lo llevaba a la práctica y entonces ahí podemos seguir viendo cómo David hizo todo y Dios hizo que fuera un héroe de la fe y fue un gran ejemplo para nosotros entonces es en secreto donde solamente Dios ve por eso tienes que buscarlo en secreto si aún no lo haces búscalo busque lugar aunque sea en el baño yo en la empresa al baño iba y ahí porque decía aquí está ahí lo buscaba en los secretos ahí es donde tenemos que buscarlo porque es donde Dios nos ve y nos y comienza a hacer de nosotros una vida ejemplar para los demás ahí en los secretos fidelidad y humildad nos enseña David es clave si tú estás dentro de la obra de vencedores sea cual sea la que hagas necesitas fidelidad y humildad importantísimo David alababa a Dios mientras era perseguido por Saúl él no decía señor no solo para qué me pusiste de rey si mira me quieren matar no él alababa a Dios fue un tiempo difícil para él Dios lo estaba probando a ver hasta dónde llegaba a ti te va a probar a ver hasta dónde llegas porque quiere darte ministerios fuertes grandes pero si en pequeñas cosas flaqueas dice no no estás preparado más de haber tirado todo ahí David lo perseguía pero todo el tiempo estuvo agradecido con Dios y Pablo nos enseña en primera tesalonicense 518 518 dice das gracias en todo te vaya bien o te vaya mal da gracias das gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús entonces el ser agradecidos en todo momento te va mal gracias a Dios un día me destrozaron el carro a mí y delante del carro destrozado sin un centavo para poder repararlo gracias a Dios como dijo Dios 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 quitó pero yo voy a seguir haciendo la obra y no me voy a detener un carro no me va a frenar a mí la luz no me va a frenar a mí una transmisión no me va a frenar a mí Dios me va a poner ahí ciertas pruebas para ver si eso te frena qué es lo que te va a frenar tendremos dificultades claro pero por la fe vamos a lograr pasar toda prueba con un corazón humilde y un corazón agradecido por último vamos a salmo 34 1 y con esta termina salmo 34 1 David nos enseña y dice bendeciré a Jehová cuando cuando en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca yo no le voy a reclamar a Dios porque solo le digo gracias hay gente que se ha ido del ministerio hay gente que me ha dolido pero nunca y vive Dios que nunca le he preguntado a Dios mira y por qué siempre le he dicho gracias hay cosas que yo no entiendo pero viniendo de ti sé que son para mi bien aunque yo pareciera que son para mal entonces tú puedes estar pasando ahí diferentes situaciones pero todo ahora para bien a los que amamos al Señor amén y tienes que bendecir a Dios en todo tiempo y por eso te invito a ponerte de pie y vamos a darle gracias a Dios vamos a darle gracias no sé que estás viviendo tú que estás en casa no sé que estás viviendo gracias